...de la compañera del Cerro de la Silla, informamos que los organismos ciudadanos acudimos hoy a semana, a presentar los plazos de vencimiento y los escritos firmados por todos nosotros para continuar en la lucha por la suspensión de esta obra que está ya demostrado afecta profundamente la ecología, el medio ambiente y solamente beneficia a quienes en los últimos años en el Estado de la Bolivia se han dedicado a los combustos de funcionamiento. Esa es la situación que ha venido destrozando nuestra tierra, nuestra agua, nuestros árboles, nuestras flores, nuestra fauna, ha indignado a los organismos civiles y a los sectores de la sociedad representados aquí por estos organismos. Por estas razones, el día de hoy, nos ocupamos a esta protesta y por estas organizaciones y alertamos al gobierno general de que hemos reiniciado nuestra lucha para que no se construya el túnel en la cordillera del Cerro de la Silla. Ya no escuchan los argumentos que hemos distribuido en el transcurso de nuestra lucha, pero lo principal es que los afectados, los colores de la minaca, que también se manifiestan junto con nosotros en las diferencias protestas, han dejado totalmente claro que defenderán sus espacios hasta el último momento. De nuestra parte, insistiremos ante las autoridades competentes en que el Estado de la decisión, el Congreso del Estado, el arquitecto, a ver que es directamente el responsable del plan de desarrollo de nuestra ciudad y los organismos, como se llama más, los organismos federales, que no deben prohibir que se violen las áreas protegidas por distintos tratados y proyectos expedidos por el gobierno federal. Nos adquiere la razón en esta lucha que no es solo la defensa del medio ambiente, sino es la lucha por la vida, la lucha por nuestras generaciones venideras, la lucha por que el aire y el agua lleguen puros a nuestra ciudad y la lucha de todos los organismos civiles que estamos preocupados por que Nuevo Dios continúe áreas verdes y que produzcan el suficiente oxígeno, la suficiente agua, para no permitir que los devoradores y fraccionadores sigan atentando contra el medio ambiente y la naturaleza. ¡No hay tunes! ¡No al Tunes, no al Tunes! ¡No al Tunes, no al Tunes, no al Tunes! ¡La lucha sigue! ¡La tierra vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡No al Tunes, no al Tunes, no al Tunes! ¡No al Tunes, no al Tunes! ¡No al Tunes, no al Tunes, no al Tunes! ¡No al Tunes! ¡No al Tunes, no al Tunes!